Nicaragua se encuentra un barco sin rumbo ante la pandemia, afirma Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial de la Díazpora Global Nicaragüense. Sin un destino cierto, no sabemos qué es lo que va a pasar el día al día, el día de mañana, no tenemos ninguna planificación que esté siendo exacta, todas las planificaciones se están yendo sobre la variable, tenemos cerrada la frontera, estamos aislados completamente del mundo y en un proceso de pandemia total, señalado inclusive por los hermanos países centroamericanos como los principales portadores del COVID a nivel centroamericano de los nicaragüenses. Santamaría recomienda a la población cuidarse. La realidad es que el pueblo de Nicaragua en esta actual circunstancia debe cuidarse muchísimo, encomendarnos a Dios nuestro Señor y al mismo tiempo seguir todos los protocolos de higiene que la Organización Mundial de la Salud nos los está dictando, dado que no ha habido tampoco ninguna orientación directa de parte de las autoridades superiores de este país, el cual indique que nosotros los nicaragüenses tenemos que resguardarnos. Creemos que el tema de la cuarentena se tiene que hacer efectiva, nosotros queremos hacer conciencia en el pueblo de Nicaragua que realmente necesitan el alimento diario, sus hogares, estamos claros de eso, pero si andan buscando el alimento diario también puede darse el caso de que buscando el alimento diario se contagian con COVID y se acaba el alimento diario y se acaba totalmente todo. Entonces ese es un llamado que hacemos a nuestros hermanos del pueblo de Nicaragua, la necesidad de resguardarse, de limitar la movilización también para no propagar o seguir propagando este virus. Nosotros también, por ejemplo, este tema de la entrevista, llamamos a los hermanos periodistas a que tienen que protegerse mucho más, ustedes son personas las cuales de una u otra forma andan movilizándose, buscando la noticia diaria para informar al pueblo de Nicaragua, sin embargo también están sumamente expuestos. Yo los llamo a ustedes y les hago un llamado que cumplan con las medidas de seguridad, la higiene, la limpieza de las manos, el usar el alcohol gel, y de una u otra forma pues Nicaragua va a continuar y los días continúan, entonces también pues limitemos de dar ciertas noticias, sin embargo cuidémonos, cuidemos la salud a diario. Noticias 12, Darlen Tellez